Muy buenos días mis niños de graduado, quiero saludar el día de hoy que tenemos una clasecita más de biología. Bien mis niños, vamos a hacer un poco de pausa activa, vamos a coger nuestras manitos, vamos a rotarlas, vamos a rotar las muñecas que sintamos así un descansito, bueno. Mis niños lindos, alistamos cuadernos de biología y nuestros cerferitos. En la clase anterior se habló sobre la reproducción en las plantas vascular, angiospermas y ginoespermas, ¿verdad? Se les dejó un trabajito, se les dejó un trabajito del libro. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con el título, la reproducción en animales, ¿bueno? Bien, debemos copiar lo que está en las diapositivas, ¿ok? El material genético de la reproducción asexual, en la cual no hay combinación genética, puesto que sólo se involucra un progenitor o de lo sexual por el intercambio. Los animales que se reproducen asexualmente lo hacen de forma similar a los protistas a través de la fragmentación. La fragmentación es un modo de reproducción asexual donde un individuo se divide en dos y es capaz de reconstruir un organismo completo, como el ejemplo de la medusa, el ejemplo de la estrella de mar, que se le parte una partecita y luego se le une. También hablamos acá de la gemación, ya habíamos hablado que la gemación es un solo organismo y que le sale un brotecito o una yema y de ahí sale otra célula, ¿cierto? Otros mecanismos son como la parteogénesis, en las que las hembras sin ser fecundadas dan origen a descendientes. Cuando hablamos de la parteogénesis, hablamos de un tipo de reproducción asexual exclusivo de hembras en algunas especies de insectos, como los pulgones, abejas, hormigas. Bueno, también se observan algunos grupos de vertebrados como son los peces y los rectiles. La metagénesis que es similar a la alternancia de generaciones en plantas, en la cual produce descendientes de pies seguidos por descendientes por fusión, gametos o vida sexual. Bien, ahora vamos a ver lo que es la reproducción en invertebrados, medusas y erizos de mar. Los pólipos de las medusas presentan un tipo especial llamado gemación. Ya hablamos de la protuberancia de la gema, ¿no? La medusa alcanza la fase del pólipo, se divide por varios surcos transversales, cada uno de ellos representa una fase larvaria de este invertebrado. Bien, vamos a ver el siguiente, la siguiente diapositiva, que nos habla de los equinodermos. Cuando hablamos de los equinodermos, hablamos del erizo de la estrella de mar. Como los erizos y pepinos de mar presentan sexos separados, Las gónadas se encuentran en el interior del organismo y se ubican cerca al ano. Las hembras expulsan los óvulos en su ángulo espermatozoide cerca para que se despeguen a alcanzar el óvulo. Para hablar sobre los insectos, los atrópodos son bisexuales, solamente ovíparos que ponen huevos, pueden poner grandes cantidades de huevos sobre un sustrato del que estos se alimentan cuando estos eclosionen. Los arácnidos, que son las arañas, son unisexuales y sus gónadas se presentan en pares o individuales y se ubican en el abdomen. Los machos producen paquetes de espermatozoides que introducen en el cuerpo de la hembra a través del pedipalpo, órgano reproductor masculino. Bien, ahora les voy a hablar sobre los crustáceos y moluscos. Bien, los crustáceos también son unisexuales y se reproducen generalmente por vía sexual, aunque en raras ocasiones lo hacen por parteogénesis, que se desarrolla a partir del huevo no fecundado. Respecto a los moluscos, como el caracol, calamar, pulpo, entre otros, hay especies unisexuales y hermafroditas, como ocurre con el caracol, que es hermafrodita. La fecundación puede ser interna, interna como externa según la especie. Les voy a hablar sobre algunas especies que tienen fecundación externa, como lo son los peces. El macho en los peces, ellos no tienen apareamiento, la hembra libera los óvulos, el macho libera sus espermas y tiene su desarrollo embrionario, así hacen, creo que ya les había dicho, ¿cierto? Eso ocurre en los peces. Bien, mis niños, vamos a ver un videito para mayor comprensión del tema. Bueno, prestamos atención. Les vamos a presentar un video con el tema de la reproducción asexual. La reproducción asexual consiste en que de un organismo se desprende una sola célula o trozos del cuerpo de uno ya desarrollado, que por procesos mitóticos son capaces de formar un individuo completo genéticamente idéntico a él. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. Los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o escisión, en el cual la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. La división celular que da lugar a la proliferación de las células que constituyen los tejidos, órganos y sistemas de los organismos pluricelulares no se considera una reproducción, aunque es casi idéntica al proceso de escisión binaria. En ciertos animales pluricelulares, tales como los celentéreos, esponjas y los tunicados, la división celular se realiza por yemas. Estas se originan en el cuerpo del organismo madre y después se separan para desarrollarse como nuevos organismos idénticos al primero. Este proceso conocido como gemación es análogo al proceso de reproducción vegetativa de las plantas. Procesos reproductores como los citados en el que el único organismo origina su descendencia se denomina científicamente reproducción asexual. En este caso, la descendencia obtenida al organismo que la ha originado. Bien, niños, ahora vamos a ver la actividad. La actividad. Debes escribir todo lo que está en las diapositivas. Luego, debes realizar un video explicando la reproducción en invertebrados. Bueno, un videíto corto, un videíto corto, por favor, y me lo envían al correo. Mi Dios los bendiga, un feliz día.